Hoy me vine con un poco de jalatina en mi mano a hacer una broma a este bonito pueblo. Acompáñenme a ver cómo salió. Disculpe, ¿el estadio dónde queda? Ah, va, muchas gracias. Aquí me hace un rato, el pantalón dice. Disculpe, ¿dónde queda el estadio o el campo o como quieran? Ambas, muchas gracias. Esto para abajo dice. Ambas, muchas gracias, con cuidado. ¿Qué nombre tiene, disculpe? L'Exto, aquí bien. L'Exto, ahí para abajo. Ambas, muchas gracias, don. ¿Para allá? Sí, a dos cuadras. Ambas, muchas gracias, don. Muchas gracias, don. Aquí, de esta calle. Ambas, muchas gracias, que estoy un poquito enfermo, don. Vaya. 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 Quino. ¡Gracias!